¡Muchísimas gracias, Noe! Y lo decíamos en el comienzo de nuestro programa. El programa educativo de adultos mayores está teniendo una fuerte presencia en Río Cuarto y en la región que abarca, con diferentes actividades, numerosos talleres. Una de estas propuestas es la Gaceta Plateada. Es una publicación que informa respecto de las actividades de este programa. Inició el año pasado, ya va por su quinto número. El año pasado hubo 3.000 ejemplares circulando, llevando toda la información a los diferentes consumidores y lectores de esta iniciativa que se suma a las tantas propuestas de prensa. Por ese motivo invitamos a María Reineri. Ella es responsable del área de prensa del PEAM y también invitamos a Zuni Cabrera. Gracias por acompañarnos. Gracias, Teli. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me gustó lo del nombre de la Gaceta Plateada. Sí, tiene un origen propio de la dinámica del grupo. Bueno, surgió la idea de esto. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado. Primero en una instancia de taller para, bueno, conocer y, digamos, desarrollar algunas herramientas que tienen que ver con la comunicación institucional. Bueno, y, digamos, todas las herramientas que íbamos abordando, nosotros teníamos como una instancia práctica que siempre quedaba en el medio digital. Entonces surge el planteo de los integrantes del taller en ese momento, de, bueno, pero el adulto mayor normalmente todavía tiene como la costumbre, no tiene tan incorporado los medios digitales para consumir información, o se dispersa, si entra al Facebook, termina como desbordado, digamos, de toda la oferta informativa que hay. A nosotros nos gusta el papel, nos gusta leer. Entonces, bueno, lo concreto, lo que se puede palpar. Y también esta cuestión de guardar y tener como un archivo, que Zully también lo tiene, esta cuestión propia también de, bueno, de la cultura en relación del consumo de información que ellos tienen por tradición sin abandonar las nuevas posibilidades, las nuevas tecnologías para acceder a la información. Bueno, nos pareció una buena idea y empezamos a jugar con un nombre. Y, bueno, y nosotros somos todos platinados. Y empezaron como internet, empezamos, tenemos todo el pelo blanco. Y empezamos a jugar y, bueno, y quedó la Gaceta Plateada, este, bueno, en esos juegos de palabras y de conceptos del tema de sentirse identificados ellos con las canas, este, en una cuestión de valorarlas. Entonces, por eso el nombre pone en valor esa cuestión de la experiencia y del color. De experiencias acumuladas. Sí, de experiencias acumuladas y del color que deja eso. Zully, ¿cómo te incorporás a esta propuesta? Bueno, yo venía de antes. En la unidad de gestión de computación habíamos hecho un proyecto que se llama InfoPEAM Compu. Y eso les llegó a todos. En la universidad le ha llegado a todos. Y también a la gente del norte, al sur del país, este, oeste, toda la gente que venía a la universidad. Estábamos con esa propuesta de que nos dejaran los correos electrónicos y hemos llegado a tener 700 direcciones. Cuando veo que se abre el taller de comunicando el PEAM, dije acá, esto, vamos a juntar esto que yo tengo, que tenemos, porque unidad de gestión de computación nos siguió y yo quedé con esa, a cargo de esa, pero habría que llevarlo al otro taller. Y así comenzamos el año pasado, me encantó. Y entre todos armamos, de acuerdo al conocimiento de cada uno, porque vos ves que hay gente que hace fotografía, gente que le gusta la parte de videos, la gente que escribe, y a mí me gusta la parte de redes. Como vos lo decís, Zuli, esto demanda un trabajo en equipo. En equipo. ¿Cuántas personas conforman ese grupo? ¿Son todos del PEAM? ¿Hay alguna persona externa? Bien, o sea, como te comentaba recién, nace esa experiencia de taller, este año con el desafío, bueno, de pasar, digamos, de taller a un departamento de prensa, que también pone en valor el trabajo que logramos desarrollar el año pasado y también nos hace asumir nuevos desafíos en cuanto a la responsabilidad, digamos. Estamos más en una instancia de hacer. La Gaceta Plateada surge como una de las propuestas dentro del marco del departamento de prensa, que es la más visible y la que más llega, digamos, pero estamos trabajando en otras cuestiones que hacen a la prensa institucional y somos 10 personas que estamos organizados en comisiones. Está la de cobertura de eventos, la de redacción, la de diseño gráfico, la de redes, donde está participando Zuli. O sea, que el INTE gradualmente de alguna manera los integrantes se van familiarizando con el trabajo en redes, con la tecnología nueva. No lo puedo parar. Tienen muchas ansias. Lo que al principio era tímido, digamos, se va tornando... Claro, y ellos son los que te van demandando permanentemente esta actividad, porque, digamos, lo que se está trabajando fuertemente este año es lograr generar una agenda de eventos del PEAM. Digamos que por ahí eso es lo que también tiene ese fundamento, la creación de un departamento de prensa, que haya un lugar donde se sintetice toda la información que anda circulando por el PEAM y se unifique. Entonces crear una propia agenda informativa del PEAM y sobre esa base estar, digamos, organizando actividades de cobertura, de difusión, ver qué ponemos en la gaceta, qué va a las redes, qué necesita cobertura fotográfica, qué necesita entrevistas. Entonces vamos organizándonos alimentados por información. Parte de la coordinación del PEAM, de los diferentes talleres y del centro de estudiantes. Y algo también importante, que es un desafío que nos propusimos este año, es hacer reuniones mensuales con los delegados de cada taller. Casi tiene 90 talleres el PEAM y nosotros queremos armar también como ese escalón con los delegados para poder recibir información de primera mano y que ellos también tengan ese ejercicio informativo de ida y vuelta en los espacios de los talleres. Fundamental esto que decís, María, porque, como decíamos, son numerosísimas las actividades que tiene el PEAM, un número importante de talleres, de propuestas, se está incorporando el Viernes Cultura PEAM, así que bueno, hay mucho que informar, mucho que dar a conocer y las convocatorias son periódicas, prácticamente diarias. Sí, exactamente. Soli, por último, ¿cómo visualizás el futuro de esta tarea que estás desarrollando en equipo? Muy linda, porque hemos armado con María el Facebook, que recién lo vamos a comenzar a llenar con información. Y para mí me hace feliz informar que el otro se entere, y el otro sos vos y son los alumnos del PEAM. Cualquier persona sepa lo que es el PEAM, es decir, cómo trabajamos en el PEAM, porque no solamente nosotros, en cada taller, por ejemplo, yo estoy en música, o estoy con ella, pero la gente que hace folclore, la gente que hace educación física, que hace ejercicios, que está mucho mejor de lo que estaba cuando entra el PEAM, y tenemos mucha gente hasta 90 años o más, gente que empieza a los 50 y que hace desde el 92, que el PEAM es de 1992, que se forma, hay mucha gente de esa época también. Una valiosa experiencia. Entonces hay mucha experiencia para contar. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias por el espacio. Está circulando, ¿no es cierto? En el número 5 se amplió el espacio, se amplió la tirada, así que para quienes quieran acceder a la misma, está circulando gratuitamente. Y a finales de junio ya estamos con la edición número 6, así que también va a estar. Felicitaciones en tanto. Bueno, muchas gracias. Gracias a las dos. Gracias. ¿Sigue? Gracias. Gracias.